Los puristas dicen, y están muy ofendidos por el festejo de Henry, dicen que no es lo correcto dentro del tema del fútbol. Yo sigo creyendo que este escenario en un Chivas América da para eso y que lo tienes que aprovechar, Eric López. Ya dijo Henry ahí en la entrevista que le daba llorar a la hija al final del juego, dijo, pues vino una amarilla y me la tuve que tragar. Hoy vino una multa y se la va a tener que tragar, pero el festejo no lo va a quitar nadie. El momento no se va a borrar jamás y quedará en la historia de los clásicos. Y si Henry aspira a hacer un poquito de lo que fue Cuauhtémoc Blanco, creo que ya hizo puntos necesarios para meterse un escaloncito arriba. Está por encima de cualquiera de los que estaban en la cancha. Henry ocupa ya un lugar especial. Yo sé que no es lo políticamente correcto. Yo voy a hablar a título personal. Ese es un sentimiento particular. Si yo fuera el dueño del equipo, a lo mejor lo políticamente correcto sería, oye, no fue lo correcto, ¿eh? Pero en el interior voy y lo abrazo y le digo, bien, bien, así es. No, niños, pero porque sobre... Le ayuden con la multa que le pusieron. Porque sobre todo estabas 4-0. O sea, ¿cómo no hacerlo? Fueron 1-0, 1-1-1. En la casa de Chivas. En la casa de Chivas le estás pegando otra vez como hace ocho años lo hiciste con una de las goleadas más importantes. Por cierto, por cierto. Lo tienes que hacer. Por cierto. A ver, es que precisamente por eso son partidos diferentes. Porque partidos diferentes contra rivales antagónicos generan este tipo de anécdotas. En 10 años nos vamos a acordar ahí. ¿Se acuerdan cuando Henry Martín orinó la portería de Chivas en el festejo? O sea, hay maneras de hacerse sentir, ¿no? Además, el homenaje a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco no lo hizo contra el Guadalajara. A Celaya en el estadio se cajé. Henry vino a hacerlo en un clásico nacional. La dimensión que toma. Es que ellos no se quieren acordar de que al Atlas burló en el equipo. Todo se acostó así. Lo que no cuenta el niño es que se fue al partido de ida y en la vuelta el Atlas le ganó como 6-1 a la América. Sí, pero la gente no se acuerda de la vuelta. Pero la gente no se acuerda ni del 6-1. La gente se acuerda de esto. Mira, ve a Alex. Bueno, en la vuelta, para que veas. Así se puso Cuauhtémoc en el Atlas. Quedará en la historia porque los festejos polémicos se quedan en la historia del fútbol.